Teatro del Pueblo presenta Me encanta que tu primera vez sea conmigo Te amo no porque seas bueno, sino porque eres mío Yo no soy un asesino Tomó un arma y desparramó los sesos por la pared Esa persona que conociste se parece en algo a mí Quiere que construyas un edificio de oficinas para una aseguradora Regresa el thriller que le censuraron a Hitchcock Extraños en un tren 28 de abril, dos funciones, 7 y 9.30 de la noche Venta de boletos en taquillas del Teatro del Pueblo Información 216-1650